SIEMPRE HEMOS VISTO A SUPER SONIC Siempre hemos visto a Super Sonic como aquella forma con la que Sonic se debe de enfrentar a Eggman, a los bosses finales y a todos los villanos, siempre Sonic ha salido victorioso de esas grandes batallas, es muy fuerte, juntando el poder de las 7 esmeraldas del caos. Sin embargo, ¿existe alguien capaz de igualar o superar el poder de Super Sonic? ¿Hay alguien tan fuerte como para poder luchar y ganar frente a Super Sonic? Al parecer, así es, hay alguien que puede superar sus poderes. El es Knuckles, Knuckles el Echidna y su última transformación. Mega Knuckles. La verdadera y definitiva transformación de Knuckles es más poderosa que la de Super Sonic, por lo que se supone que es por esta razón que no se lo ha incluido en ningún videojuego ni en ninguna serie televisiva, ya que opacaría el protagonismo del erizo azul. En el manga original japonés, Knuckles tiene la habilidad de incrementar su ki hasta un nivel tan elevado que lo transforma sin que él necesite utilizar ninguna clase de esmeralda, se cuenta que todos los guardianes y los más fuertes guerreros de la antigüedad podían hacer esto. Cuando se transforma, sus púas se erizan y se vuelven de color amarillo oro, sus ojos se tornan color turquesa, y su ki puede verse como un brillo ascendente amarillo oro que rodea todo su cuerpo. Esta transformación se llama Mega Knuckles debido a que el nivel de ki requerido para conseguirla es conocido como nivel Mega. Mega Knuckles es mucho más poderoso que Chaos Knuckles, pudiendo no solo volar, flotar en el aire y potenciar sus técnicas de artes marciales, sino que también sus técnicas de energía son increíblemente más potentes. Puede lanzar ki a través de las palmas de sus manos, y puede utilizar una técnica muy poderosa en la que reúne la energía de todo lo que se halla a su alrededor en una inmensa bola que sostiene sobre sus manos, igual que la Genki-Dama de los Super Saiyans. En la serie de manga de RP, editorial japonesa, en la tira donde se narra la historia de Knuckles cuando este ya es adulto, Mega Knuckles utiliza la técnica del Reiki para sanar a algunas personas, entre ellas, su novia. ¿Será todo esto cierto? Me fue difícil hallar imágenes siquiera del manga original japonés y mucho menos sobre Knuckles, ¿ustedes qué opinan? Si alguien sabe alguna información, siéntanse libres de decirlo en los comentarios. Nos vemos en otra, no olviden dejar su manitita arriba y suscribirse si aún no lo están, además de seguirme en mis redes sociales, nos vemos, bye. ¡Suscríbete al canal!